Hola mininduras, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Mati Hernández para los que no me conocen y si eres nuevo por aquí no dejen de suscribirse, darle like y compartir con sus amigos Hoy estaremos haciendo una nueva serie de videos llamada Domingos de Antaño ¿Por qué Domingos de Antaño? Primero porque va a ser todos los domingos o puede ser un domingo sí o un domingo no Quiero hacerla todos los domingos pero vamos a ver, vamos a ver como mi niña me agarra mi tiempo Ustedes saben que yo tengo una niña chiquita entonces tengo que estar a disposición de ella pero voy a tratar de hacerlo todos los domingos, si no es así, un domingo sí o un domingo no ¿Por qué de Antaño? Porque quiero sacar todas mis paletas ya que están ahí muy viejas o no, no precisamente viejas sino ya pasadas, ya que no son nuevas, acabas de estrenar como todos aquí en Youtube que hacen una reseña y ya, la ponen en el baúl de los recuerdos como colección entonces yo quiero sacarle más provecho a esta paleta ya que para que la tenemos hay que sacarle provecho y porque también nos cuesta dinerito hay unas que son de alta gama y son muy caras y hay unas que son normal pero igualito, son lindas ¿Por qué no le podemos sacar provecho? y no nada más una primera impresión, no nada más una reseña hay que sacarle provecho y hacer varios maquillajes la primera paleta que quise hacer para esta serie de videos es la Blue Blood de Jeffree Star no es tan vieja pero salió a principios de abril ya la gente ya casi ni la recuerda porque salen demasiados maquillajes, no están saturando demasiado las marcas con maquillaje entonces quise hacerla ya que fue un boom en su momento todavía pero ustedes saben, como les dije, están demasiado saturando el mercado y hay muchas paletas nuevas entonces vine a tener esta paleta y próximamente con otras y con otras ya no les voy a decir más, sigan con el video y ustedes saben que yo tengo una reseña de esta paleta en mi canal se lo voy a dejar con mi video sugerido y ustedes saben que me gustó el primer color que voy a utilizar es este que está aquí y voy a ponerlo como color de transición no me puse, normalmente yo me pongo corrector como prebase pero esta vez no me puse quise probar así ahora voy a ir con el color Celebrity Skin y lo voy a colocar encima del primer color esta brochita es la E23 de Morphe el próximo color que voy a colocar es este color que está aquí que se llama Power y lo voy a colocar solo acá lo voy a meter solo un poquito voy a intensificar un poquito más ahora con un corrector y esta brochita de Wild Wild ustedes saben que esta la pueden conseguir también en el dólar está bien feita ya, hay que comprar una pero todavía me sirve voy a cortar mi cuenca y la voy a cortar hasta la mitad nada más ya que corté mi cuenca y no la quiero tan marcada para este maquillaje voy con esta brochita de Wild Wild también es planita pero a la vez es esponjocita no sé si me explico es una lengüita de gato gorda y voy como que a difuminar es para que no se vea tan marcado y también eliminar el exceso de corrector ahora que ya difuminé todo mi cuenca y hice con mis deditos así voy a colocar el color Minty donde cortamos la cuenca pero solo al principio solo un poquito con una brochita planita ahora voy a colocar el color Anko este que está aquí y lo voy a colocar aquí siguiendo el color Minty o Minty ahora con la misma brochita solo la limpio en seco pero tiene que estar limpia voy a colocar el color Blue Blood que es el color de nombre de la paleta sacudo un poquito porque mira como suelta pigmento y lo voy a colocar seguido a estos colores bueno ya terminé de difuminar el rostro y poner el color ahora voy a colocar el color Celebrity Skin que fue el segundo color que coloqué y esta brocha que es la de Carla Beauty que es una youtuber y maquilladora profesional la E10 y voy a difuminar los bordes con cuidadito para que se vea más degradado más sutil no tan marcado porque este maquillaje lo quiero hacer no sé qué opinan ustedes será que hago un video hoy domingo bueno lo van a ver de domingo y vuelvo a hacer otro maquillaje con esta paleta o sigo con otras paletas y luego doy la vuelta y hago así o hago dos maquillajes dos domingos seguidos con una paleta y así sucesivamente o qué opinan ustedes déjenme en los comentarios a ver qué quiten ustedes bueno mis linduras ya me quité el exceso de pigmento que me había caído en el rostro con una toallita desmaquillante ustedes saben que esta paleta cae bastante pigmento ya que algunos son pigmentos prensados ahora voy a utilizar este agua serum foundation de Stila que no es nada nueva voy a traer muchos productos que están en el baúl de los recuerdos no tanto baúl de los recuerdos porque trato de que mis cosas por lo menos las bases no tengan más de un año ya que pueden vencerse o no sé esta agua glow o este foundation viene así como en goterito y la voy a poner así me encanta esta base ya que aparte que deja un aspecto super light te deja ese glow me encanta no cubre mucho porque mira aquí están todas mis imperfecciones pero se ve un poquito la piel más lisita es como para verano esta base de verdad es para verano antes podría molestarme esta base porque me encantaban las bases con alta cobertura pero no sé a pesar de que yo tengo muchos marquitas de granito muchas pesquitas ya no me molesta tanto las bases de cobertura media o light tal vez para una fiesta algo si me gustaría más algo en cobertura pero algo para más de diario si estas bases son perfecto bueno chicos vine en modo baking no hice mi mi corrector en cámara porque ustedes saben que mi corrector favorito es de Tarte y el polvo translúcido es de Laura Mercier entonces ahora voy a colocar el color Power con esta esta brochita esta es la de Astacio Beverly Hills entonces este color y lo voy a colocar lo voy a poner aquí pero solo en mi esquinita ahora voy a colocar el color Blue Blood y lo voy a colocar en el medio aquí el mismo degradez que puse arriba lo quiero poner abajo ahora voy a colocar el color Mintia o Minty ahora para colocar el ahora para iluminar el la lagrimal de mi ojo voy a colocar el color Kulinian y voy a colocarlo con una brochita chiquita esta también es de Carla Beauty en el E18 hay que apoyar hay que apoyar a las youtubers ahora voy a colocar una de mis máscaras favoritas esta es la de Benefilada Dare Dare Bill no sé si se dice super largas para prepararlas para las pestañas postizas a mi me encanta este cepillito de verdad tenía tiempo que no lo usaba y de verdad no me acordaba lo bueno que ya está más cara para esta fecha ya cuando subo este video ya mis favoritos de los todos los tiempos debe estar en el canal y se me olvidó poner esta máscara bueno mi linduras así queda el maquillaje con pestañas postizas bueno mi linduras esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado esta nueva serie de videos nos vemos a la próxima chau 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 chau